A ti se te ha llegado la hora de marchar y a mi se me ha llegado la hora de llorar Supiste enriquecer cada vez más mis ilusiones, pusiste tu en mi ser todo aquello que anhelaba De pronto, sin saber, lo bonito terminaba y a mi se me ha llegado la hora de llorar Me dolió, las mentiras que de amor tú me dijiste, de veras que supiste como herirme, me duele el corazón ¿Pero qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte, que ya no puedo sacarte de mi triste corazón Mi triste corazón todas las noches te sueña y todo el día se empeña en esperar volverte a ver Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Todo este tiempo he tratado de ocultar un sentimiento que me ahoga sin cesar Pero esta vez voy a decirte la verdad, hoy tú sabrás cuánto te quiero ¿Qué importa que me digan? Que no llore más por ti Si me duele todavía, que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Todo este tiempo yo por ti Todo este tiempo yo he tratado de fingir, en vez de llanto he logrado sonreír Pero es que mi alma ya no puede resistir Hoy tú sabrás cuánto te quiero Y qué me importa si me ven Y qué me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y qué me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiereme Si te quieres ir así, si ya me quitaste todo Si te quieres ir ni modo, si te vas hoy, qué más da Si me quedo yo sin ti, no voy a buscar olvido Si ya todo lo he perdido, ya no hay nada que olvidar Tú me dijiste adiós y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó que tus palabras frías me partieran el alma Y así morir de amor Y es que la vida sin ti, ya no le encuentro sentido Me siento un hombre perdido, sin ilusión de vivir Y es que si ya te perdí, prefiero hundirme en el bici Que me traigan más botellas para poderte olvidar Tú que consecuencias a tanto borracho Amigo mesero, quiero que me digas Si voy y me humillo de plano a lo macho Porque sin su amor se me acaba la vida Al cabo si digo que ya no la quiero Yo solo no puedo contarme mentiras Amor, cruencia y corazón Tan solo sabes lastimar Ya me cansaron tus mentiras Ya estoy cansado de llorar Yo solo no puedo contarme mentiras